Según los datos, si Chevrolet Sale fuera un plato, sería este. Una palabra, esta, la cachai. Una risa, esta. Y si fuera un feriado, obvio que este. Es que sin duda existen muchos autos, pero solo uno es el preferido de Chile. Nuevo Chevrolet Sale, una versión renovada con todas las razones por las que más de 100.000 personas lo han preferido. Descubre el nuevo Sale, el preferido de Chile en su mejor versión. ¡Gracias!